Hola, os cuento que he comentado ahora en Facebook y luego veré las respuestas, que me da una sensación de alienación y de tristeza ver que pasa el tiempo y siempre hay una gran mayoría que sigue la agenda, digamos, del sistema. Que habla de temas no por su importancia, sino por el momento, ¿no? Ahora están haciendo siempre más días de esto y aquello, como que nos dicen de qué se tiene que hablar, a quién tenemos que felicitar, etc. Y sobre todo los tiempos de los trabajos más comunes, ¿no? Por ejemplo, hables de lo que hables de gran importancia, si es verano tendrás menos audiencia. Esto significa que nos ocupamos mucho menos de las cosas interesantes que ocurren en nuestra sociedad solamente porque nos han dicho que tenemos derecho a distraernos. Bueno, venga, yo siempre me he quedado muy al margen de esto. No quiero ser fastidiosa o desanimar a quien piensa de otra manera porque en realidad no creo que transmitir algo que enoje o entristezca sea útil. Simplemente digo cómo me siento yo. Yo me siento muy sola porque siempre estuve al margen de todo esto. Nunca, nunca en mi vida quise escoger esos tiempos que se me sugieren. Yo siempre pensé de emplear mi tiempo disponible en las cosas que me parecían más interesantes, aunque fuese un problema que resolver y no que se tiene que pensar a las cosas serias de lunes a viernes y a las cosas amenas sábado y domingo, ¿no? No me gusta funcionar así. Entonces, nada, me siento más reconfortada si conozco más gente así más espontánea que se deja programar menos. Por lo cual lo digo para ver si aparecen más personas que quieren compartir su tiempo y sus ideas conmigo. Porque realmente veo que, por ejemplo, aquí también en YouTube es siempre una sorpresa. Yo pienso a lo mejor hacer un video sobre algo que me parece súper interesante y actual, pero la respuesta, aparte de las personas que me siguen por otras razones, porque son mis amigos, etc. Pero la respuesta a nivel de desconocidos siempre son dictada más de la agenda del sistema, como decir, que vienen más respuestas si es invierno o que si es verano o cosas así, que de la importancia o de lo interesante que puede ser el tema. Esto me entristece bastante porque me doy cuenta de que si funcionamos así no habrá nada, no seremos nunca protagonistas de lo que pasa. No tiene sentido porque si nos ponemos a reflexionar el momento que tenemos, lo único que tenemos. O sea, si uno pensara cuál es la cosa más importante o más interesante o más bella que puedo hacer ahora, a lo mejor no sería la que ha sido planeada para nosotros y pensamos seguir así, porque pensamos que nuestra vida sea seguir aquello. Yo en mi vida puedo parecer extrema, pero en mi vida he vivido feliz, sobre todo no siguiendo ese esquema. Y nunca, nunca he hecho algo así como vacaciones o cosas de rutina porque es sábado o porque se me dice que es el día de los enamorados. Yo no quiero desanimar a nadie que quiera funcionar de otro modo, digo mi opinión. Pero realmente me gustaría conocer más gente así que que opina lo mismo que yo porque me gustaría la segunda mitad de mi existencia o el tiempo que me queda compartirlo siempre con más personas que se sientan protagonistas de su vida y no sigan estos programas. Es por esto que hice este video, para ver si aparecen siempre más personas al margen de todo esto. O sea, personas con una agenda propia, dispuestas a pararlo todo si lo que están viendo no les gusta y quieren resolverlo o si ven algo muy lindo y quieren observarlo. Personas que no piensen de una manera programada por una agenda externa. Entonces, nada, espero que aparezca más gente así, sin ánimo de juicio, no me interesa juzgar a los demás. Solo me interesa hacer algo para cumplir con este deseo de encontrar siempre más gente que va a su rumbo y tiene su propia idea que no le han sido sugeridas y que quiera conversar conmigo. Así que nada, dejo este mensaje para quien quiera recogerlo y deseo un feliz día a todos según vuestro entendimiento de esta palabra. Y a veces digo feliz fin de en los comentarios, pero para mí significa que sea lo más valioso posible para ti. No significa vete a la playa porque es sábado. Porque realmente sí podemos, qué sé yo, escuchar algo importante que quieren decirnos nuestro ser querido o terminar aquello que dejamos incompleto y que es importante para nosotros. Este es el momento, cualquier momento es el momento. Y a veces cuando veo las estadísticas de mi canal y siempre me llevo sorpresas. A veces positiva, pero a veces negativa, muchas veces negativa o alienantes. Porque me doy cuenta de que yo hablo aquí y realmente nunca tengo la idea acertada sobre quién me esté escuchando. Las estadísticas luego muestran, y menos mal que están, muestran cosas totalmente diferentes a las que yo había imaginado. Así que nada, os deseo un feliz día en este sentido, lo más valioso posible. Y mi idea aquí es de abrir una ventana para un diálogo con vosotros. Ok, y nada, me siento muy confundida en este sentido, pero sigo, voy adelante y gracias a todos. Pero quiero decir que quiero focalizar un poco mejor el tipo de persona que mantiene un diálogo conmigo porque no lo tengo claro y esto es un poco difícil para mí. Ok, de todo modo, mis mejores deseos para todos. Chao.